Tiene el tupé, es una empresa que fabrica muebles contemporáneos de hierro forjado y aluminio para todo tipo de eventos. Un dato que realmente es muy original para que le puedas poner tu sello a tu fiesta. No te pierdas la nota junto a ellos. Y un detalle que ha tomado mucha importancia en los últimos años y en esta expoboda que estamos hablando de muchas tendencias es el mobiliario en hierro. Por eso estamos con las chicas de Tiene el tupé. Como les presentábamos una vez dos mamás que se han dedicado a esto para amenizar las fiestas. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, les contamos un poquito qué es Tiene el tupé. Tiene el tupé es una empresa que surge con la necesidad de dos mamás de insertarse en el mundo laboral. Así que nos emprendimos en este camino que la verdad nos está yendo bastante bien. Estamos muy felices. Nuestra empresa se dedica al alquiler y venta de muebles de hierro. El alquiler tenemos un stock predeterminado que a medida que va pasando el tiempo va creciendo, gracias a Dios. Y por otro lado, las ventas las hacemos en función de lo que el cliente quiera a través de su pedido. ¿Por qué es mobiliario en hierro? Bueno, mobiliario en hierro fue la idea, surgió para mostrar algo diferente a la hora de decorar y ambientar un evento. Siempre cuando hablamos de hierro pensamos en ambientar espacios exteriores, pero la verdad que quedan y amalgamos muy bien los espacios interiores. De hecho, nos están pidiendo más para ambientar dentro de la sala que fuera. Así que ha sido como también un descubrir nuestro ambientar con hierro adentro. Como para ambientar o para tenerlo a la hora de alquilar, tenemos tres propuestas, ¿sí? Tenemos camastros que es donde estamos sentados, que son nuestras vedettes, decimos nosotros, porque resaltan y realzan bastante los ambientes. Que pueden ir solos o acompañados con mesas. Tenemos mesas pequeñas que son las que tenemos acá, que son mesas pequeñas con sillas, que un poco la idea fue reemplazar así la típica banqueta. Y después tenemos juegos de livings para 10, 12 personas. Y un poco la idea es que también nuestros clientes, los novios o quinceañeras jueguen un poco de, en vez de poner el sillón principal, lo combinemos con camastros. Y un poco esa es nuestra idea, es un poco adaptarnos al cliente y brindar una opción diferente a la hora de ambientar. Por eso el hierro, digamos. Siempre siguiendo la línea de estilo vintage o romántico, eso es lo que nosotros buscamos, por lo menos por ahora. Y nos vamos ayornando en eso, esa es la propuesta que tenemos. Es algo distinto y con bastante prestancia, no es porque sea nuestro, pero es la realidad en la vista, es bastante armónica. Chicas, muchísimas gracias por esta nota y por supuesto los invitamos a todos aquellos que están preparando su fiesta a sumarse y a sumar estos detalles que son importantes. Tal cual. Así que bueno, los esperamos, nos pueden encontrar a través de Facebook, Tiene el Tupé, a través de nuestros teléfonos, por mail, como sea. Un placer y gracias a ustedes por tenernos en cuenta. ¡Gracias!